Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nathalie y hoy te voy a estar mostrando la feria de sol y verde que se realiza los domingos. Yo fui desde la estación Bellavista hasta la estación de sol y verde en el tren San Martín. Fui tipo 10 de la mañana y ya había gente, así que ahora le voy a mostrar qué podemos conseguir en esta inmensa feria. Apenas bajan del tren San Martín van a ver que los puestos están justo ahí al lado, así que vamos a ver, aquí hay de todo, literal está todo entreverado, no es que hay una parte que sea de ropa, otra de ropa usada u otra de herramientas, sino que está todo junto y hay muchas cosas que venden en promoción, le voy a mostrar algunas y algunas cositas que yo pude comprar. Primeramente vamos a ir para el lado de las vías y después vamos a ir para el otro lado y esta es la segunda vez que vengo a esta feria y no sabía que había para el otro lado. Yo la primera vez que vine fue en este lugar que como vieron es grandísimo, es de una punta hasta la otra, no sé cuántas cuadras lleva, pero no sabía que había para el otro lado, o sea para donde empiezan las cuadras, así que le voy a mostrar un poquito después ahí. Como ven aquí ya se ponen directamente en el suelo y tiran sus mantitas y por ejemplo ahí hay algunas que están así como guardadas, les ponen piedritas y nadie se puede poner ahí porque ya tienen cada uno su lugar. Aquí encontramos un lugar donde vendían herramientas y como había venido con mi marido, él estaba ahí en busca de algunas y vimos que los precios estaban ahí, no estaban ni tan caros ni tampoco muy económicos. También estábamos buscando diccionario porque resulta que mi hija le compré uno porque le pidieron a comienzo de año y le duró justo un mes porque no sabe qué le pasó a su diccionario, no sabe si se lo olvidó o lo perdió, así que ahí estábamos buscando. Estaban 500 pesos cada uno pero estaban divididos en tres tomos y yo solamente quería uno así que no lo llevé. Después encontramos este lugar que tenía tres por cien, las prendas, le muestro acá un poquito que había de todo, o sea había surtido tanto para grandes como para niños o bebés. Después también van a encontrar mesas de juguetes, habían muchísimas y por todos lados. Y le pregunté por ejemplo a estos muñequitos de los Minions y estaban 200 pesos y no solo esos muñequitos sino que todo lo que estaba aquí en la mesa. Estos me encantan porque eran de mi infancia pero le faltaba Scooby así que no, no los llevamos. Después van a encontrar otros puestos donde venden distintas cosas, o sea surtido de todo. Y después también esta mesa que había de almohadones que también habían otras aparte. Y este puesto que también estaba la vez anterior cuando vine que venden fundas. Ahora estaban 200 pesos pero también tenían otra mesa con fundas de 100 pesos. Aquí puedes sacar tu celu y medir en la funda porque algunas están así sueltas. Así que te dejan que probes y te las llevas si son para tu celular. Después también había esta mesa que creo que tenían celulares echado a perder o módulos. La verdad no pregunté. Y después también lo que se me hizo raro es encontrar que vendían estos diplomas. Que no sé con qué finalidad la gente compraría diplomas que está a nombre de otras personas. La verdad que no me quiero imaginar algo malo. Y bueno también tenían CD y después también al lado encontramos este puesto que tenía un montón de cables, audiculares. Había de todo pero muchas cosas usadas. Y también vi que habían algunas cosas que estaban rotas pero igual las vendías. Y también está la parte de lo nuevo, o sea tenía usados y también nuevo. Después miren por ejemplo acá había cortabuñas, unas zapatillitas. Después seguíamos encontrando más ropa. Y bueno ahora los dejo ahí un ratito para que vean. Me callo un momento porque siento que hablo un montón. No. No. Muchas gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No vi en ningún momento que pasó algo o algo extraño o algo raro Así que para los que piensan que aquí les van a robar o le va a pasar algo Le digo que no, no pasa nada Es la verdad que un lugar tranquilo dentro de todo Y obviamente que si venís a una feria como esta Tenés que saber que vas a encontrar más cosas usadas más que nada Y no tantas cosas nuevas Porque es una feria que vende de todo Como vieron las herramientas También miren acá había un termotanque Un lavavajillas Y este señor que se estaba llevando un inodoro Así que nada Es un lugar para venir a caminar Porque si hay muchísimos puestos Y como les dije para el otro lado También había más Nosotros la verdad que no terminamos de recorrer todo Porque ya se nos había pasado la hora Y también ya era un poco tarde para cocinar Digamos así que nos fuimos Pero si había muchas cosas para ver También para el otro lado Encontramos que había varios puestos de verduras Que dentro de todo estaban más económicas ¡Gracias por ver el video! Esta es otra cosa que me compré Era una bandejita que estaba a 350 pesos El de abajo estaba a 450 Y me llevé esa bandejita porque quería hacer unos postres Para mi otro canal de YouTube Que es de cocinas y de comida Recetas económicas por si quieren ir a ver Después también aquí van a encontrar Miren un zapatero Que si quieren llevar algo Se los cosen en el momento Después vemos acá más cosas para el baño Y también aquí había herramientas Pero nuevas Después van a encontrar varias ofertas Como ven ahí están los cartelitos Ahí de todo mercadería Hay muchísimo y variado Y hay muchas cosas que están económicas También estas bolsas Yo me llevé 2 por 150 Y cada bolsa traía 10 bolsas negras Bolsas de residuo Decía tamaño mediano Pero la verdad que eran bastantes grandecitas Así que me pareció muy económico 2 por 150 Después también van a encontrar Puestos donde venden medicamentos Más que nada pastillas y cremas Y aquí también nosotros nos llevamos Ibuprofeno al 600 A 100 pesos Amoxicilina a 120 pesos Diclofenac 100 pesos Y paracetamol 100 pesos Te estoy hablando de lo que es Una tableta completa Y me pareció bastante económico también Y no se preocupen Si piensan que está vencido Porque pueden preguntar Y pueden ver que ahí también le van a mostrar Bien y hasta aquí Se va terminando la parte de adelante De lo que es la feria Ahora vamos a ir para el lado del barrio Que sería al frente Y miren Había acá tipo un descampado Es tipo como una placita parece Y cuando vimos Estaba llenísimo Pero llenísimo Después esto Obviamente Romposada Pero también había otras cosas más Y nada Nos pusimos a mirar un poco Nada más dimos una vuelta por algunos lados Porque no nos quedaba más tiempo Nos teníamos que volver Pero también van a encontrar De todo en este lado Y por último Me compré Estas rapiditas Que estaban 2 por 300 pesos Y cada una trae 10 unidades Son riquísimas Y me fijé la fecha de vencimiento también Así que no se preocupen Que todavía servían Y nada Eso es todo Lo que te voy a mostrar De esta feria Espero que te guste este video No olvides dejar su me gusta Y suscribirse al canal Muchas gracias A todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!